en esta computadora, ahora viene ya la parte más formal de esta asignatura, voy a dejar modo presentación el inicio acá. Obviamente, por diferentes temas que es importante para el desarrollo de la clase, obviamente, en su minuto igual quiero que ustedes se presenten con la finalidad de poder ir guiando el desarrollo del curso y algo no menor que es la posibilidad de empezar desde ya a ayudarlos con el tema de los trabajos de título. Es un tema no menor que se hace muy difícil si es que lo dejan a última hora. Ustedes en su malla tienen seis semestres, esto lo vamos a dejar en verde porque ya lograron estas de acá, entre paréntesis, pudieron haber quedado con algo, no es de mi interés y aquí no lo venimos a juzgar, así que pero estamos acá en este instante, están en el cuarto semestre específicamente debería decir sexto semestre porque el primer año en esta modalidad se convalida y por ende ustedes parten su carrera en la modalidad de expertina como que fueran alumnos del tercer semestre. entonces esto termina en el octavo semestre el próximo semestre, el séptimo y entonces podemos decir que usted está en el sexto semestre la asignatura, la asignatura propiamente tal de trabajo de título o proyecto de título trabajo de título se encuentra justamente en el último semestre donde los semestres son cortos donde un trabajo de título para mí mínimo debería debería tener un unas déjeme hacer pasar a dos compañeros un trabajo de título debería tener unos cuatro o cinco meses de desarrollo si tuviese un año de desarrollo mucha ideal si tuviese más de un año de desarrollo mucho mejor porque de alguna manera usted va a ir madurando esa idea existen modalidades que estamos presentando a la vicerrectoría para que nos aprueben formas de titulación hasta el momento la oficial es la de trabajo de título que asume que usted tiene que presentar una problemática que hay en una empresa y hacer todo el trabajo para encontrar la solución mediante diferentes metodologías de trabajo una de las metodologías en primer lugar uno de los problemas de esta empresa probablemente va a ser el área de mantenimiento que es el que usted se tiene que enfocar pero ahí no nos perdamos no es no es la única solución y no es el único tema de trabajo el título que usted puede presentar va a ser un plan de mantenimiento porque todos pensamos ah un plan de mantenimiento un plan de mantenimiento muchas veces hasta jefe carrera piensa un plan de mantenimiento yo no soy tan así yo me gusta tener otras misiones tener otras misiones el mantenimiento tiene que ser más integral de participar operación el tema del recurso humano de bodega y empezamos a abrir la cancha y empezamos a asociar lo que es gestión y sobre todo la gestión de activos y sus y sus posibilidades de trabajos de títulos y de ideas que usted puede generar como tema se empieza a abrir ya no es solamente la gestión de mantenimiento sino que hablamos de gestión de activos gestión de activos puede ser activo físico y ojo activos físicos hablamos de los equipos pero es un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad sí es buena opción pero hay más pudiese ser un análisis de la factibilidad de instalar una segunda línea de proceso y cuáles deberían ser las disponibilidades que debería tener su sistema para lograr los beneficios esperados entonces puede hacer un estudio técnico económico de la implementación de esto podríamos hacer un proceso de análisis causa raíz de las fallas más repetitivas de estos equipos entonces no se sigue que sea que solamente un plan de mantenimiento la única solución y el único tema de trabajo eso pero despejarlo desde ya entonces otras hay otros activos presentes en la en la organización tengo activos humanos ¿ya? tengo ese activo financiero ¿ya? tengo una serie de activos ¿ya? lo la gestión del capital humano ¿ya? súper interesante se puede hacer grandes trabajos de título en lo que es la gestión del capital humano la gestión de inventario de repuestos o sea un mantenedor no va a poder hacer un buen desarrollo de su trabajo en el día a día si el departamento que está encargado de los repuestos no tiene el stock necesario tanto de materia prima de repuestos de insumo entonces se pueden hacer algunos modelos para mejorar ¿ya? otros temas la implementación de un software de mantenimiento ¿ya? la implementación de un software de gestión de activos en una empresa la implementación una propuesta de implementación del SAP en una empresa etcétera ¿ya? ahora ya que aquí todos de alguna manera nos presentamos ¿ya? yo soy bien desordenado eso me van a empezar a conocer del día de hoy que yo digo ya si voy a partir mi clase y me voy saliendo pero poco a poco vuelvo a la línea de conducción de esta asignatura pero no se preocupe si me empiezo a hablar de otras cosas ¿ya? me compré el libro de la masa ¿ya? este dibujando el y probablemente en algún momento le voy a hablar del cosmos pero no se preocupe vuelvo nuevamente a concentrarme y a hablar de lo que nos lleva que es la de gestión de activos pero una clase a esta hora de un día lunes si no si no le ponemos cositas ¿ya? un poquito de sal y pimienta se va a hacer muy densa entonces no es mi idea para nada ¿no? y por lo mismo yo les voy a contar que de alguna manera los profesores tienen la posibilidad de entregarles algunos temas de trabajo de título ojo no son todos no todos los profesores entregan temas habemos varios que si lo hacemos porque tenemos contacto con empresas tenemos contacto o ideas de proyecto y para eso ya que se están integrando cada vez más compañeros es que ahora viene la parte de mi presentación después voy a continuar con el tema de trabajo de título no se preocupen pero esto está en que bueno para los que no me conocen que veo que puede ser una gran mayoría a simple vista de los nombres ¿ya? trato de recordar algunos si es que tuvo una carrera técnica veo como a tres que a simple vista los puedo reconocer ¿ya? los demás probablemente después va a haber la etapa donde ustedes se van a presentar más o menos voy a saber de dónde vienen ¿ya? pero para los que no me conocen que es la gran mayoría mi nombre es Carlos Balbi González ¿ya? y ojo que por si acaso el correo de contacto ¿ya? es carlos.valdi arroba usm.cl ¿ya? yo al igual que su jefe de carrera Andrés Arángu yo también soy jefe de carrera ¿ya? soy jefe de carrera de de dos carreras de todo la misma ingeniería de mantenimiento industrial con licenciatura pero en su modalidad residencial ¿ya? que se hace en clases cada catorce días viernes, sábado y domingo ¿ya? que es un programa hecho para trabajadores eh mineros sobre todo así nace esa esa modalidad y también soy jefe de carrera de el técnico en mecánica automotriz ¿ya? y además eh soy consejero superior de la universidad ¿profesor? ¿una consulta? eh ¿usted ahora el jefe de carrera de técnico automotriz? el profe Mario se retiró ¿no se le escucha? está muteado profe ya ahora sí eh no no se ha retirado pero dio un paso al costado el profesor Mario ¿ya? eh por un tema de 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 cansancio de agotamiento de este sistema online que también a a muchos le ha impactado más que a otros ¿ya? y y por el cariño que uno le tiene también a a los mismos profes al mismo marito eh le y el apoyo que le estoy dando en este caso también al director de departamento es que dije que le acepté de tomar ese cargo así que eh bueno igual igual buena igual el profe igual estaba mayor así que que pierda que no que no tenga tanta pega yo creo igual estaba cansado no no le gustó la idea del pesío pero lo convencimos de que descansar allá ya era hora pero al final ya está está de acuerdo así que sí era necesario entonces eh yo ingresé a la universidad en 2009 ingresé como eh ingeniero civil mecánico de la universidad Santiago de Chile no soy sansano puro como dicen algunos eh vengo de la USACH como les comenté y saqué mi ingeniería civil mecánica más la licenciatura en ciencias de la ingeniería que normalmente uno no dice la licenciatura pero igual es válida decirla porque eso te abre la puerta para magister doctorados profesionales entonces ahí yo tenía la oportunidad de seguir un magister científico que no me gustaba mucho porque como en la mecánica están muy estructurados los magister que uno puede seguir los científicos y empezaban a aparecer los magister profesionales y ahí el dos mil quince o sea el dos mil trece ingresé en el dos mil quince obtuve mi grado el el dos mil trece ingresé también con el fin de tener un título de la santa maría ya que era como un paria en su momento y él no tenía ningún título de esta universidad y lo obtuve mi magister de gestión de activo y mantenimiento y hoy en día ya lo están sacando casi todos los profesores así que podría decir oye este es un tema que nadie lo tiene soy magister en esta y ya está el andré ya lo sacó hace poquito está el Pablo Duque también estudiando el Alejandro creo que también ingresó sí ingresó entonces ya ya nos hemos perfectinizado en esa área por lo menos varios profesores no sé cómo les comentaba el dos mil quince eh obtengo mi grado eh mi grado de magister en gestión de activo y mantenimiento me falta el nombre y mantenimiento grado y carrera que usted también podría continuar debido a que usted ya tiene una licenciatura cuando eh salga de esta titulado de esta carrera ¿ya? usted puede ahora ingresar ¿cuánto tiempo es más después de? dos años más la tesina que se tiende a seis meses más a un año más pero sí se puede ¿ah? y y ojo que yo le estoy dando mi realidad también hay al magister de y es más estoy hablando de la Santa María porque si se va a la Osacha a la Católica a la Chile a la Andrés Bello hay una infinidad de otras alternativas y y eso le estoy mirando solamente acá en Chile es cosa bien bien eh ver hacia afuera y puede encontrar cualquier magister y un bueno magister en en Italia es bastante fuerte el tema del mantenimiento de querer estudiar en un país que no sea Chile y y querer estudiar algo de mantenimiento eh en Italia sobre todo en Milán se dan muy buenas escuelas de mantenimiento entonces entre estos años yo empecé a hacer eh varios proyectos asociados a a a FIC yo me yo obtuve un FIC en dos mil quince yo me gané un FIC que son los fondos de la que dan los los gobiernos regionales fondos para la innovación y la competitividad regional eh donde eh enfoqué el tema de energías renovables ¿no? eh el dos mil diez estuve eh participé en un peritaje junto con colegas del departamento a un bus sinestrado eh un turbús que iba de San Antonio a a Santiago donde fallecieron eh veinte personas ¿no? que nosotros hicimos todo el estudio y demostramos que lo que había indicado la CIA eh no estaba totalmente adecuado porque habían dejado de lado temáticas sensibles asociadas a la mantención del equipo y demostramos que una falla se dio por fatiga ¿no? eh con eso yo el año dos mil finales del dos mil diecinueve principio del dos mil veinte me tocó hacer presentaciones apoyando a la a la agrupación de víctimas fatales de turbús ¿no? en el Senado fui como tres veces al Senado así que eh me gustó mucho esa experiencia a apoyar a estas organizaciones profes dígame es como consulta más personal ¿usted está de acuerdo con las fallas de por fatiga? ¿no encuentra que son fallas por falta de mantenimiento? eh totalmente totalmente pero mecánicamente se llama eh eh falla por fatiga si es que se demuestra que empieza una una pequeña fisurita y va creciendo ¿no? pero claro la causa origen la causa origen no es una falla por fatiga la causa origen es como dice usted la falta de mantenimiento y es como nosotros llegamos a ser un un los cinco por qué cuando uno se pregunta cinco veces a lo menos por qué para encontrar la causa origen de una falla uno debería llegar a eso y eso es un tema no menor si acá igual no está dentro de del contenido de esta asignatura pero yo siempre hablo también de y doy ejemplo asociado a la a las causas orígenes hay una asignatura que se llama ingeniería confiabilidad dos ¿no? ahí es propio el tema de lo hacer lo hacer muchachos es el análisis causa raíz y uno toma un problema y lo empieza a a desagregar asociando a cuáles son las posibles causas uno empieza a buscar primero qué modo de fallo actuó después las causas raíces físicas causas raíces humanas y causas raíces latentes y las causas raíces latentes están asociados a lo que dejó de hacer la empresa o lo que hizo la empresa pero lo hizo mal ¿no? y ahí obviamente toma fuerza lo que dice Raúl que finalmente el tema de la causa origen de esto fue debido a a este a esta falta de mantenimiento ¿no? y eso quedó nosotros lo registramos y lo indicamos y eso logró que las familias hayan podido obtener un un haber ganado ¿ya? ese esa demanda que le tenía la Turjo entre el dos mil nueve dos mil diez dos mil doce hice hartos proyectos con Comaxu también ahí mi orientación también se hizo fuerte en la parte de minera ¿ya? ¿ya? el dos mil catorce el dos mil catorce al dos mil dieciocho yo fui director director de depo fui el director de departamento ¿ya? dos veces consecutivas porque uno como director puede estar dos años y se puede repostular pero por una vez ¿ya? y todo caso suficiente porque con cuatro años a cargo del departamento se hicieron hartas cosas y y ya era la de dar otro paso ahí terminé el dos mil dieciocho me hice cargo de los residenciales eh trabajé con con André Feli en el desarrollo del cambio de la ingeniería de excursión a la ingeniería de mantenimiento industrial que tienen hoy en día me quedé a cargo del residencial el dos mil el dos mil veinte mis compañeros colegas demás docentes eh me dieron su apoyo en una votación dentro de la universidad que para eh para tener el cargo de consejero superior consejero superior que finalmente es como la directiva que tiene la universidad la mesa directiva yo soy parte de la mesa directiva y saqué la más alta mayoría en esa votación y soy el representante de los docentes en el consejo superior eh estaba todo este porque tomé el cargo como en la febrero del dos mil veintiuno que ahí y en mis ratos libres soy padre esposo pero eh ha sido hartas cositas y y aparte de eso soy me gusta moverme mucho con temas de proyecto eh y ahí va uno de los temas que le quería a donde quería llegar el dos mil eh dieciséis ya yo fui el director de un proyecto que levantó instrumentos instrumentos para medir conocimientos en los perfiles perfiles laborales estos perfiles laborales están en una página que esa página es www chilevalora.cl probablemente alguno de ustedes lo conoce alguno de ustedes hasta se ha certificado ha certificado su competencia en chilevalora entonces ahí nosotros creamos instrumentos para cuarenta perfiles al otro año en un convenio que tuve con la CTC que ahí conocían los muchachos de la CTC que es la Confederación de Trabajadores del Cobre que reúne más de treinta y cinco mil trabajadores eso fue el dos mil dieciocho eh levantamos un proyecto para generar nuevos perfiles y ahí ya levantamos perfiles y levantamos trece perfiles uno de ellos con mucho éxito todos fueron muy exitosos todos fueron aprobados pero uno ha tenido una relevancia que en el día de hoy se está evaluando esto lo entregamos en dos mil veinte este proyecto se está evaluando que quieren hacerlo de alguna manera obligatorio para cualquier para cualquiera que ingresa a una faena ¿eh? independiente del cargo independiente del cargo que tenga debe debe demostrar conocimiento debe demostrar competencia para ingresar a una faena que no es cualquier no es lo mismo que alguien de aseo industrial esté desarrollando el aseo industrial en una empresa que queda en Santiago en Viña que el aseo industrial en una faena minera al lado de un chancador al lado de un molino o no es lo mismo estar para la señora que o el señor que hace aseo en los en la los campamentos que están a hacer hacer aseo en un hotel hay circunstancias diferentes hay hay movimientos más lentos hay un tema asociado también a propio ¿ya? de la de la altura ¿ya? entonces hay hay otras cosas que hay que considerar ¿ya? entonces se levanta eso y hoy en día uno de sus compañeros ¿ya? del residencial pero que va en un año adelantado el Francisco Nostrosa ¿ya? lo dejé a cargo de un trabajo de título que va que estamos analizando cómo poder hacer que este perfil se pueda certificar vía remota ¿ya? entonces el día jueves tuvimos una reunión con la empresa Joy porque vamos a hacer el tema de la simulación de todo esto y lo vamos a presentar en un proyecto Asense para ver si nos va bien yo creo que nos va a ir bien porque tiene mucha fuerza y tenemos mucho apoyo no solamente me apoya la CTC nos apoya ahí la Sonami que es la organización que agrupa todas las empresas privadas del cobre ¿ya? entonces ahí hay un tema no puedo decir profe pero ese es uno ¿de cuánto como proyecto de título? bueno en el 2019 conocí al gerente de operaciones de una empresa de buses de CBU ¿ya? y en la primera instancia yo llevé a ocho alumnos a hacer su práctica eran del diurno ¿ya? de los ocho quedaron seis trabajando y los ocho sacaron el proyecto de título en esta empresa y el lunes pasado sí lunes pasado me llevé al Cristian Alegría Sebastián Cárdenas al Darío Agarguirre a cinco estudiantes Jesús Parra no me gusta no acordarme de los alumnos por eso estoy haciendo memoria a medida que voy avanzando no me voy a acordar del que me queda lo tengo en un grupo de WhatsApp en todos no me acuerdo y desarrollamos allá cinco temas cinco temas uno de los temas es la revisión es la revisión de la los perfiles de cargo que tiene la empresa ¿ya? con el fin de analizar cómo están estos perfiles de cargo y ajustarlo mejorarlo decirle oye está súper bien ¿ya? y también asociarlo un poquito a lo que tiene Chile Valor ¿ya? hay otro tema que es más investigativo y lo bueno que ellos tienen una base de datos de de los errores de cada de los trabajadores entonces quiero hacer un tema de investigación de cómo la confiabilidad que nosotros lo vamos a ver en este en esta asignatura la confiabilidad pero no como concepto como indicador RT así es la confiabilidad y indica un numerito y ese numerito está en porcentaje T es el tiempo R es la confiabilidad por ejemplo yo puedo preguntar mira tengo un chancador un chancador primario ¿ya? de cono la confiabilidad a las 10 horas ¿ya? es de un 99,87% significa que la probabilidad de que este equipo esté operativo a las 10 horas de servicio es un 99,87% bastante alto ahora ¿qué pasa si pregunto lo mismo pero a las 100 horas me va a decir que es un 62,4% baja obviamente a medida que yo extiendo más el horizonte de de pregunta asociado al tiempo de operación sin ninguna falla ¿no? la confiabilidad de que ese equipo esté operativo disminuye eso le llamamos confiabilidad la probabilidad de que mi equipo esté operativo en un tiempo determinado bajo ciertas circunstancias estandalizadas ¿no? y esto lo vamos a calcular ¿no? vamos a usar Weibull en su momento ¿no? para calcular la confiabilidad de esto ¿no? y así poder tener información para poder gestionar si yo no tengo indicadores yo no puedo gestionar para allá apuntamos tener indicadores tener algo que me ayude a tomar una decisión y esperar que esa decisión sea la más correcta no siempre va a ser la más efectiva tenemos tenemos que darle más vueltas no me puedo que ver solamente con la confiabilidad ¿no? entonces ahí me tomo asociado a no solamente la confiabilidad al análisis de la situación al análisis de riesgo ¿ya? a la mantenibilidad para poder tomar decisiones que la mantenibilidad es casi lo contrario a la confiabilidad pero está asociada ¿cuál es la probabilidad de que yo repare una falla en un tiempo determinado? y la confiabilidad también me ayuda a tomar decisiones a futuro para saber cuál sería el presupuesto que podría pedir para el próximo año ¿no? o cuántas son las intervenciones que yo tengo que hacer a mi equipo para tener el menor gasto económico y que sea lo más óptimo optimizar esa ecuación ¿no? ahí la vamos a optimizar no creo que en gestión de activo pero sí en confiabilidad uno ¿no? no sé quién será su profesor en confiabilidad uno pero yo en el residencial al desarrollar eso nosotros llevamos estos cálculos de confiabilidad para que los muchachos puedan hacer un presupuesto para el próximo año ¿no? ¿quearán y va a ser confiabilidad uno y dos profes? ah ya él también lo hace así entonces ahí ese esa estructura ¿no? ah sí si lo hago a la par yo lo hago en el residencial y en el hacer los vespertinos entonces ahí de alguna manera se pone a prueba a los muchachos para que hagan presupuesto basado en los historiales porque esta confiabilidad que le hablo no sale porque se me ocurrió poner ese porcentaje sino que nace a partir de una serie de data de falla de tiempo operativo de tiempo fuera de servicio etcétera ahí profe entra todo lo de los KPI ¿cierto? ¿cómo? entran los KPI es que es que los KPI los KPI en sí son indicadores claves del negocio eso significa KPI indicadores claves del negocio negocio y en sí la confiabilidad es un KPI la disponibilidad es un KPI la mantenibilidad es un KPI el MTTR es un KPI la productividad es un KPI los backlogs también pueden ser un KPI los temas financieros y algunos de ellos también van a ser KPI porque son indicadores claves del negocio ¿ya? entonces a partir de esta confiabilidad uno puede generar muchos muchos datos pero si se dan cuenta estos datos están asociados a un activo físico a una máquina ahí en esa empresa lo que vamos a hacer es ver si se puede aparentemente hacer esto mismo tratando de usar las mismas ecuaciones o si no que nos diga este trabajo qué arreglo habría que hacerle a estas ecuaciones para ver si se puede asemejar más o tratar de llegar a un valor donde se pueda venir la confiabilidad humana pero desde el punto de vista de cálculo de valores y ellos como tienen data ahí vamos a hacer ese trabajo de título que es investigativo también tengo otro ahí mismo otro va a ser análisis de los planes de mantenimiento otro va a ser una auditoría a los talleres ¿ya? etcétera entonces esos muchachos no tenían tema ¿ya? no tenían tema y llegado recién este semestre ¿ya? este semestre y recién ahora se consiguieron un tema igual idealmente hubiese sido que lo hubiesen tenido antes porque si tenemos más tiempo para trabajar en esto pero no siempre se da ¿no? y por lo mismo si usted tiene un tema ya empiece a trabajarlo desde ya y que esta asignatura sea como el puntapié inicial para ese trabajo ¿no? tómenlo de esa manera tómenlo como el el trabajo que va a tener que ir desarrollando para lograr hacer el el trabajo de título definitivo porque este semestre va a pasar volando y el próximo año va a pasar volando también así que atento ahí si tiene algún yo por eso después les voy a pedir que ustedes se presenten ¿ya? para ¿profe? dígame pero bueno por lo poco no no por lo poco pero por lo que ya hemos estudiado yo me he dado cuenta que todo se puede modelar a KPIs o lo que sea siempre cuando tengamos un historial o datos anteriormente para partir desde algo porque no podemos crear un KPIs de la nada sería como el inicio pero como dice usted pues si nosotros podemos modelar KPIs con respecto a activos físicos pero también podríamos hacerlos con activos humanos o financieros entonces todo lo podríamos modelar todo lo podríamos hacer indicadores no sé si si es más BHP tiene algoritmo que por grupo de trabajo dice mira este grupo de trabajo ya ha pasado en alta hora y probablemente ahora tiene una probabilidad alta de que ocurra no un accidente pero un error entonces van a ir y se van concentrando y ponen tema desde condiciones climáticas la cercanía a los fines de semana se empieza a hacer a ese nivel de y hoy en día con los sistemas de inteligencia artificial es más sencillo se está haciendo se está haciendo obviamente hay factores y eso en el estudio quiero que también se vea que qué factores hacen de que esto no no pueda se pueda escapar ya entonces pero pero en definitiva la idea que usted desde ahora trate de tener en mente siempre ese ese bichito de de su trabajo de título que en algún momento va a tener que poner en práctica lo que aprendió para dar respuesta a una problemática de su empresa con eso usted va a poder titularse porque una cosa es que termine toda la asignatura y antiguamente usted le llamaban un alumno egresado pero hoy en día se eliminó la palabra egresado y sigue siendo un alumno regular y es alumno regular o alumno titulado el alumno titulado es cuando usted va a hacer la defensa de su trabajo de título y le dicen estimado ha aprobado esta defensa así que felicitación y se va con su título por ende lo invito lo invito para que en esta asignatura en esta asignatura usted empiece a a soñar en primer lugar y que lo motiva sé que faltan también otras asignaturas porque a lo mejor hay asignaturas que va a haber el próximo semestre de decir oye esto me gustó me gustaría llevarlo tampoco es tan urgente que lo tenga hoy día pero sí de que empiece a haber cosas en su empresa para que esas esas problemáticas que está habiendo en la empresa en el día a día empiece a a plantearlas como un trabajo de titulación insisto ve a la malla también tiene asignatura de ingeniería de mantenimiento que habla mucho de lo que es la programación y planificación tiene asignatura de confiabilidad uno confiabilidad dos otra asignatura lo que vio en gestión de de proyectos tiene gestión de emprendimiento así no hay 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 mucha otra asignatura que nos van a ayudar para poder tomar una mejor decisión de de lo que usted puede tener como resultado final de de todos estos años de estudio sin lugar a dudas son van a ser tres años tres largos años donde nosotros queremos que usted salga con un con un tema una solución tampoco queremos que usted obtenga el Nobel así que tampoco piense que va a ser el plan de mantenimiento de toda la empresa por lo mismo aquí va a tener los primeros pasos para eso entonces las reglas típicas de del trabajo en Zoom muchacho eh tratar ahí de 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 poner su su nombre completo idealmente los dos apellidos ¿ya? una foto formal tampoco no quiero fotos ahí de eterno pero que no no sé por qué que no vaya a salir un un boe esponja en la en la pantalla con con así como los veo ahora están súper bien no hay problema ¿ya? y y los contenidos ¿ya? los contenidos del curso ¿ya? son los siguientes esta parte ¿ya? yo la agregué porque no estaba dentro del del programa y algo indispensable ¿ya? y eso eso fue lo que hablé con André y le dije oye André esto hay que agregarlo porque aquí no todos tienen que van a venir con el entendimiento ¿ya? de este lenguaje asociado a lo que es la gestión de activos a lo mejor muchos de ustedes ni han escuchado la ISO cincuenta y cinco mil ¿ya? uno que la eh una normativa asociada a la gestión de activos ¿ya? esta aparece que es el el dos mil catorce ¿ya? se está en proceso de actualizar pero el dos mil catorce nace ¿ya? y nace de de otras normas ¿ya? una norma británica ¿no? y después una una norma que el la Unión Europea la tomó y hace la paz cincuenta y cinco ¿ya? de ahí viene la paz cincuenta y cinco usted ya la puede hasta encontrar en internet la hizo cincuenta y cinco mil uno no hay que pagar por ella pero eh nosotros como departamento la compramos y usted la podría utilizar siempre y cuando eh sea solamente para un tema académico ¿ya? entonces en esta primera etapa vamos a dar el lenguaje de de lo que son los activos ¿ya? asumiendo que los activos son diversos y eso tenemos que tener claro ¿ya? ¿qué tipo de activos tenemos? eh el punto uno va a ser introducción al mantenimiento industrial en donde vamos a ver roles, funciones flujogramas y esto no es menor el flujograma ¿por qué? porque si nosotros tenemos un proceso productivo de la siguiente manera ahí nosotros decimos que el proceso es el siguiente así ahí 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 y termina ¿ya? entonces nos llega la materia prima que es una barra de acero pasa por el torno luego la fresa luego un rectificado luego se lleva a dos máquinas soldadoras que ambos pueden hacer la misma el mismo trabajo por ende se dice que están en paralelo y después se empaca esa es la historia de esto entonces aquí nosotros vamos a tener que considerar que cada uno de ellos tiene una disponibilidad una disponibilidad y además cada uno de ellos tiene una capacidad que lo vamos a llamar Q ¿ah? si este tiene Q ese va a ser Q ese va a ser Q y acá voy a tener dos opciones este puede ser Q y este puede ser Q significa que es un equipo que está en stand-by en caso de que falle este lo va a poder asumir la carga pero en otras condiciones puede ser Q medio y Q medio y entre los dos logro el proceso ¿ah? para obtener Q acá al final entonces vamos a hablar de sistema en serie sistema en paralelo paralelo total paralelo parcial sistema de fraccionamiento ¿no? y eso es cómo se configura cómo se configura su proceso productivo ¿ah? y a partir de esa configuración nosotros vamos a poder tener cálculo asociado por ejemplo a la disponibilidad del sistema aparece una S o la confiabilidad del sistema nuevamente aparece una S asumiendo que todo esto en nuestro sistema entonces por ejemplo si este tiene una confiabilidad disculpe una disponibilidad del 99% este tiene una disponibilidad del 92% esta tiene una disponibilidad del 94% esta tiene una disponibilidad del 82% y esta del 72% y esta del 70% ¿ah? y vamos a decir que ese es Q y ese es Q ¿ah? todo esto ¿ah? ¿cuál sería mi equipo crítico? ¿ah? probablemente si lo veo por la capacidad ¿ya? y si lo veo por la eh disponibilidad este es un elemento que me va a afectar el proceso porque ese 70% de disponibilidad hace que se tenga que detener ese equipo ese equipo ese equipo este equipo este equipo ¿por qué? porque yo no voy a seguir produciendo porque si no aquí voy a tener una serie de piezas que van a estar van a empezar a arrombarse van a empezar a generar poco espacio para trabajar van a generar accidente ¿ah? entonces si se detiene esto mejor detengo el proceso ¿ah? a lo mejor alguien me dice el profe ¿y para qué están los stockpiles? ah ya entonces si su sistema amerita un stockpile bueno instalamos un stockpile ¿ah? que es un almacenamiento aquí vamos a almacenar este producto porque sabemos que este tiene una baja de disponibilidad ¿ah? entonces para no tener que detener el proceso yo sigo funcionando lo lleno mi stockpile por mientras reparo eso y cuando ya lo reparé digo ah mira voy a detener este equipo el equipo uno voy a detener el equipo uno porque como hay material alimento el material y por mientras esta le generamos un mantenimiento preventivo y ya que estoy deteniendo todo el proceso agua abajo de este stockpile detengo todo y hago un mantenimiento preventivo de cinco horas ¿por qué? porque este stockpile tiene para alimentar fácilmente una autonomía de diez horas de material para este el stockpile es caro ¿no? se tiene tiene un delta también de inversión ¿cuál tan grande va a ser el stockpile? va a depender va a depender los cargos ¿ah? y ahí es como por ejemplo un proceso productivo minero tiene un stockpile a la salida del chancador primario el chancador primario alimenta el sistema pero también alimenta en pequeña porcentaje a un stockpile por ejemplo genero aquí doscientas toneladas por hora esa es mi capacidad doscientas toneladas por hora y la capacidad agua abajo es de ciento cincuenta toneladas hora de cada uno de los elementos entonces cada hora voy acumulando cincuenta toneladas ¿con qué fin? con el fin de que si me llega a fallar este chancador que es mi cuello de botella saco material desde aquí ¿ah? no tengo que detener el proceso y el proceso agua abajo se sigue manteniendo ¿hasta cuándo? hasta mi diseño que ese iba a tener una autonomía de 20 horas para poder alimentar ¿ah? y lo alimento mediante cinta transportadora ¿ah? cuando este elemento entra en en mantención ¿ah? espéreme ya entonces cuando este equipo entra en mantención ¿ah? voy alimentando estos sistemas ¿ah? no no detengo el proceso ¿ah? a lo mejor alguien me podría decir profe en vez de de que esté usted pensando en el stockpile ¿ah? aplique y y haga lo siguiente ponga otro equipo acá otro otro equipo que haga la misma funcionalidad de este equipo uno dos tres cuatro este equipo cinco ¿ah? aquí tengo el equipo cinco ¿ah? entonces compre un equipo cinco punto uno ¿ah? para que cuando llegue a fallar ¿ah? su equipo cinco ¿ah? el proceso alimenta este de acá y así mantiene ¿ah? el sistema sin detención perfecto ¿cuánto voy a ganar ahí? ¿cuánto porcentaje más de disponibilidad voy a ganar? profe hicimos los cálculos de la disponibilidad del sistema y aumentó en un tres por ciento yo le voy a preguntar entonces ¿cuánto equivale en dinero esto? usted va a decir mire profe en el año un por ciento en el año un por ciento de disponibilidad al año equivale a que usted genere noventa millones de pesos vamos a hablar en moneda chilena ya podríamos hablar en dólares o en UF en una moneda dura pero para hacerlo más sencillo y más claro entonces yo voy a hacer que si aumento en tres por ciento ¿ya? estaríamos generando doscientos setenta millones y alguien me va a decir profe no hay donde perderse cómprelo instálelo ¿ah? ya yo te voy a decir mi estimado ¿cuánto? ¿cuál es el costo ¿ya? de este sistema y usted me va a decir profe no se preocupe es de ciento noventa millones de pesos eso cuesta el equipo y es decir ya y solamente vas a gastar en la inversión ¿dónde está el mantenimiento de este equipo? ¿dónde está hay que hay que mantenerlo encendido probablemente el costo energético hay que capacitar a los trabajadores sí profe y llegamos a doscientos cincuenta millones de pesos ¿ah? y ojo que eso en un escenario en un escenario optimista estamos ahí ¿ah? y por lo mismo podríamos hacer unas simulaciones ¿ah? y ahí por ejemplo hay algunos software como el Oracle ¿ah? que trabaja con simulaciones de Monte Carlo y uno podría poner algunas variables que afecten a su a su cálculo final como el mismo valor del el precio del dólar el valor del combustible que son variables demasiado volátiles hoy en día ¿ah? que podría hacer que su proyecto en vez de doscientos cincuenta generé trescientos millones y quizás en vez de haber ganado doscientos noventa millones por cada porcentaje esto sea ochenta y causa un tremendo desajuste ese proyecto que usted vio que era viable lo hace totalmente inviable pero tengo que tener esas herramientas para poder tomar la decisión aquí muchachos los certámenes no es como un certamen yo me gusta esa asignatura la hago con un colega que voy a la parte de cátedra de resistencia de materiales de de ¿cómo se llama la que tiene ustedes? mecánica de materiales ¿verdad? en donde ahí uno le pide a usted un valor un numerito ¿cuál es el resultado del esfuerzo de tracción? ah profesor quinientos cincuenta y tres megapascal muy bien llegó al resultado ¿ya? con suerte le pregunto ¿se fractura o no se fractura? aquí no aquí aparte aparte de pedirle un valor tanto de monetario de utilidad de ganancia de disponibilidad de de confiabilidad yo aquí también le voy a pedir ¿qué decisión toma? porque aquí usted también tiene que empezar a a pensar ¿ya? en esta asignatura como lo que se va a enfrentar en el día a día en una empresa ¿ya? en el momento que usted se haga cargo de una línea de proceso ¿ya? en donde usted va a tener que hacer estudios de caso para ver si está eh va a tomar la decisión de comprar o no un equipo ¿ya? ese equipo que va a instalar acá vale la pena haber instalado acá un equipo siendo que este porcentaje era alto ¿ya? pero está instalando otro equipo ¿para qué? ¿con qué fin? no, para aumentar la disponibilidad ¿ya? ¿y cuánto aumentó? no, la disponibilidad total aumentó en 0,5% o sea estás ganando 50 millones anuales ¿y cuánto te cuesta ese? me cuesta 280 millones de pesos la mantención y la operación desde el mismo haz un flujo de caja y ve cuando recupera la inversión entonces hice mi flujo de caja 10 años y me sale que la recuperación no la alcanzo a recuperar en los 10 años necesito otros 20 años más y ahí como en el año 19 ya la recupero te digo desde ya que este mejor no va a ser ¿ya? y ojo cuando uno hace un proyecto de título muchas veces me sale que no es factible hacer algo y eso no es un proyecto que esté malo ¿ya? es un proyecto muy bueno porque usted le está diciendo a su jefe ojo no se meta en este proyecto no haga tontería mantenga como está desarrollando el trabajo ¿ya? y ahora mire usted tiene esto y ahora usted dijo no profe yo me decidí y voy a hacer mi plan de mantenimiento ¿ya? con tan tanta importancia que me manejo en este equipo que a este equipo al equipo 2 voy a desarrollar mi plan de mantenimiento ¿ya? un un y usted hace un trabajo de calidad ¿ya? un un plan de mantenimiento muy muy bueno técnicamente con todos los procedimientos ¿ya? eh pero entrega su trabajo de título y yo te pregunto ¿y dónde quedaron los costos? eh no profe que el jefe mi profesor ya me dijo que no era necesario no yo creo que no lo entendiste pero es totalmente necesario porque yo como jefe tuyo yo no te voy a aprobar la implementación de tu plan de mantenimiento si no me dices cuál es el costo de tu plan de mantenimiento y cuál es el posible beneficio porque como no lo vamos a implementar no voy a tener claro si el beneficio eh un aumento de 5 o de 2 o de 1% ¿ya? entonces usted me va a decir mire el costo de este plan de mantenimiento de forma anual ¿ya? por todas las veces que indica acá que habían que hacer cambios de estas correas de forma semestral los filtros los vamos a cambiar de forma bimensual vamos a hacer estas inspecciones y esas inspecciones ¿quién lo hace? y el que lo hace no se le carga nada no hay hora HHI así pero todo eso se carga finalmente usted dice que es un proyecto de plan de mantenimiento es más voy a hacer uno más específico voy a implementar tecnología de punta para hacer mantenimiento vamos a analizar vibraciones lo vamos a hacer una vez a la semana también voy a ir con una cámara térmica cada cada dos días y tengo que pagar o comprarme la máquina el instrumento y eso igual lo puedo apalancar en el proyecto ¿ya? pero tengo que tener alguien al recurso humano especializado para eso o lo puedo externalizar y contratar una empresa externa pero igual tengo que pagar eso me dice que anualmente te va a salir 90 millones de pesos no de lo que dije 90 como lo mismo 45 millones de pesos todo mi plan de mantenimiento ¿cuántos beneficios supongo que voy a tener? profe estoy seguro que ese 92 lo voy a pasar a un 98% 92 93 94 95 96 98 6% de aumento quiero decir no, no, no lo que está subiendo es un 6% solamente para este equipo para el proceso productivo no es 6% tenemos que hacer el cálculo de la disponibilidad de sistema y probablemente te va a dar al final que lo que aumentaste es un 0,6% estoy tirando un número totalmente al ojo por si acaso tengo que hacer ese calor o sea lo que aumentó prácticamente 0 y lo que costó acá es mucho ahora si usted entrega esto su trabajo de título está súper bueno por más que usted diga profe que me salió un beneficio que no va a ser nada rentable bueno está súper bien tu trabajo porque están diciendo que sigan trabajando como han estado trabajando sigan mejorando quizás algunas opciones pero como proyecto de implementar un plan de mantenimiento predictivo no vale la pena no vale la pena por lo menos para este o para esta planta y ahí usted puede hacer algo más grande pero me indica que no es válido y eso como cuerpo de profesores oh genial hiciste un buen estudio lástima que te digo que no es rentable pero eso no es su culpa usted hizo un trabajo profesional lo felicito aprobado tiene su título entonces eso buscamos en los trabajos de título no se ponga a maquillar los datos oye voy a este cero lo voy a borrar y le voy a dejar este otro para que así se vea no puede ser pillado y encima se lo van a rechazar o va a tener que volver a hacer todo el trabajo así que no es buena idea vamos a hablar de estrategias de mantenimiento niveles de intervención y algunas normativas algunas normativas que ya usted podría estar buscando igual les voy a subir varias de estas pero por ejemplo cuando veamos el RCM la JA 1011 y 1012 están asociando ya son normativas de la industria aeroespacial asociada a lo que es el RCM el RCM mantenimiento centrado en la confiabilidad ¿ya? que ahí no es un indicador es una definición de un concepto ¿ya? que es el concepto de realizar un mantenimiento para que su equipo logre hacer lo que sus usuarios quieren que haga ¿ya? a eso apunta las actividades que nosotros vamos a implementar cuando apliquemos la metodología del RCM mantenimiento central en la confiabilidad como le indiqué también vamos a ver otros indicadores otros KPIs KPIs asociados a la producción KPIs asociados al mantenimiento ahí está disponibilidad confiabilidad mantenibilidad y el OEE que es un indicador más potente ¿ya? que el OEE está dado por la multiplicación de la disponibilidad multiplicado por la eficiencia y multiplicado por la tasa de calidad ahí por ejemplo el año pasado ¿sí? el Franco desarrolló un trabajo en la empresa Cemento Melón en donde implementó este indicador en la línea de producción ¿ya? en donde hizo todo el desarrollo logístico técnico y de costo asociado al OEE el OEE ¿ya? el OEE nace cuando nace el TPM el creador del TPM dice oye tengo que tener un indicador que me diga que la implementación del TPM es buena y tiene ganancia o estoy perdiendo entonces ¿qué es lo que era OEE? este es el indicador de eficiencia global indicador de eficiencia global de equipo es un indicador bastante potente porque describe tres aristas y ahí como les dije la primera vez que se levanta este indicador es cuando se levanta el TPM por allá por los 60 finales de los 60 la empresa Toyota en los 70 se difunde por todo Japón y en los 80 ya se difunde al mundo entero y hoy en día por más que hayan algunos profesionales que digan que esto no quedó en el pasado el TPM por ejemplo el otro día mi caristía implementó la primera etapa del TPM el TPM demora de tres a cinco años la aplicación en una empresa ¿no? la chilena la cristalería Chile lo tiene la British American Tabaco también trabaja con TPM otros trabajan con TPM pero le ponen otro nombre porque vienen otras organizaciones porque ojo que el TPM es una marca registrada si uno quiere implementar el TPM llega un organismo en Nipón te da una cierta directrice explica los conceptos y empieza a hacer el trabajo en donde obviamente la empresa es el que asume ese trabajo y ellos después te dicen cómo lo va implementando te dicen mira tienes que medirlo de esta manera si uno hace este trabajo de forma adecuada la empresa si se gana unas medallitas que genera la empresa nipona esta pero más que ganarse la medalla o no es que tu empresa absolutamente va hacia arriba genera ganancia por por este TPM que dice y que habla de cero accidente cero defecto y cero detención también va a haber algún indicador asociado al recurso humano y a los costos ahora como mi empresa mi empresa es gigante tiene he contado que más o menos tiene como 100 equipos y algunos de ellos se repiten pero si vemos bien son como 70 equipos diferentes cuál elijo para hacer mi plan de mantenimiento cómo puedo fundamentarla a los profesores que elegí este equipo para hacer el plan de mantenimiento no me van a decir algo si yo llego y digo mira voy a hacer el mantenimiento a la bomba no lo justifica no no espera ahí la bomba y usted dice no vamos a hacer el mantenimiento a la bomba a una bomba hidráulica más encima nos perdemos porque cómo justificas de que la bomba la bomba es la razón de de su trabajo cómo podemos decir de estos 100 equipos que tienen usted eligió la bomba los profesores pueden decir oye esto es un trabajo porque ya lo tenían listo porque cuál fue tu aporte y cómo justificas de que esta es la problemática entonces lo puedes justificar por el número de fallas por lo crítico por por costo y así todo no te da que la bomba entonces ahí nosotros pasamos a lo que es la jerarquización la jerarquización de equipos y componentes críticos el fin de decir oye de todo este listado de equipo yo me voy a concentrar en esto entonces como tengo muchos equipos al profesor le voy a decir mire profesor yo lo que hice hice un un diagrama que se llama diagrama dispersión logarítmica o más conocido como diagrama jackknife y jackknife tiene su corresponde su nombre porque en este diagrama se hacen unos cortes como lo hace en esta navaja que usa los buoys scouts y de ahí viene su nombre y en estos diferentes cuadrantes nosotros vamos indicando acá los equipos presentes en la empresa ordenado mediante el número de fallas que tiene por el MTTR que es el tiempo medio para repararlos voy a tener equipos que fallan poco pero cuando fallan me demoro mucho tiempo en repararlo y otros que los reparo muy rápido pero están constantes su falla que también llegan a ser críticos entonces aquí tengo cuatro cuadrantes el cuadrante de lo crónico porque tengo muchas fallas el cuadrante de lo agudo porque cuando fallan me demoro mucho tiempo en repararlo el cuadrante de lo crónico agudo que no me gustaría tener ningún equipo ahí y la zona de control que decíamos que todo esto estuviese en allá no lo podemos hacer no pero con una buena gestión vamos a lograr llevar todos estos equipos para acá y ojo que esto puedo hacerlo para equipos obteniendo el equipo para elegir el componente más crítico también vamos a ver que se puede desarrollar mediante matrices de riesgo en donde el diagrama jackknife siempre se clasifican en cuatro cuadrantes no más casi cierto porque hoy en día está apareciendo un otro diagrama que viene de la base del jackknife que aplica un tercer eje y te queda con un gráfico en 3D que aparte de de los dos conceptos el número de falla y el y el MTTR agregan los costos los costos de intervención y te queda algo muy bonito hay varios papers que están avanzando en eso obviamente espero tener ese paper y poder analizarlo en algún momento con ustedes ya bueno proceso de y hay ojos que también ya da para pensar y ponerse creativo poder decir oye pero tenemos de hacer esto en alguna empresa y vemos cómo quedaría también tenemos las matrices de riesgo y eso está asociado a la criticidad y la criticidad o riesgo el riesgo nosotros lo tenemos que eh que evaluar el riesgo tenemos que mitigarlo el riesgo tengo que manejarlo de alguna manera y para eso nosotros tenemos la frecuencia frecuencia de falla y vamos a multiplicarlo por la consecuencia de falla entonces déme dos segundos déme dos segundos no sé si si lo hice o no pero pero si no lo hice no lo hice déme exactamente dos segundos y quiero editarlo voy a compartir un un documento esto lo tengo en esta gestión documento se llama artículo catorce ya al aula le acabo de subir lo siguiente usted se va aquí a gestión de activo gestión de activo ya se va a la unidad número uno introducción al mantenimiento y donde dice documentos complementarios porque aquí deberían estar las presentaciones ahí están las presentaciones ahí estoy bien pero lo que no había subido es el documento que lo voy a subir hoy día ahora ya le subí algo lo voy a a subir completo la otra artículo y norma y cosas vamos a abrir este artículo catorce que se llama y es lo siguiente un sistema para evaluar la confiabilidad de equipos críticos en un sector industrial es un paper aceptado el 27 de enero del 2017 publicado en agosto del 2017 ahí están los autores y es una es un publicable si nos damos cuenta sus trabajos de título van a ser más complejos porque van a necesitar más páginas pero ojo no siempre por tener más páginas es más es más potente un estudio aquí tienen el poder de síntesis pero ojo ellos parten de que de mucha lectura propiamente tal asociado a diferentes autores ¿ya? hablan de la confiabilidad operacional ¿ya? para estimar la confiabilidad a partir de historiales de falla es indispensable que ésta esté codificada y registrada en un formato único para trabajar en algún formato para ir reteniendo toda esta cantidad de datos que tengo en mi empresa ¿ya? por eso se propone la construcción del catálogo de falla elaborada en base al análisis de modos y efectos de falla AMEF ¿ya? o FMEC hoy en día ya agregamos la criticidad y mire identificación de los equipos críticos así se parte y mire hice el índice de criticidad se mide de la siguiente manera FF y FF es frecuencia de falla multiplicado por CF consecuencia de falla y ahí hacen unas tablitas que las vamos a ver nosotros ¿ya? tanto la frecuencia de falla el impacto la seguridad los costos los tiempos de detención ¿ya? y hacen la matriz de riesgo que les comenté empiezan a hacer el catálogo de falla ¿ya? mediante el AMEF ¿ya? y luego aplican modelos de confiabilidad como indicadores ¿ya? esto también lo vamos a hacer nosotros ¿ya? así que pierdan cuidado esto lo vamos a hacer ¿ya? esto lo vamos a ver ahí está la confiabilidad ahí se mide la confiabilidad ¿ya? para obtener la curva de confiabilidad los resultados ¿ya? ahí están los resultados de todo un proceso ¿cómo se eligió el equipo más crítico? bueno por lo que les indiquemos ahí el índice de criticidad el que quedó más crítico fue la exclusora ¿ya? pero ojo eh muchos tienden a pensar profe el compresor o la compactadora o la mezcladora que quedó con un nivel de criticidad bajo ¿qué significa que no le hago nada? no pues muchachos a todos estos a todos se le hace el plan de mantenimiento se ejecutan las actividades de planes de mantenimiento que nos entregó el proveedor el fabricante ¿ya? no significa que ah ya los dejamos a que ellos sobrevivan como puedan no para nada sino que a estos que quedaron en una alta criticidad estamos diciendo mira a esto hay que aplicar una nueva metodología de mantenimiento veamos los modos de fallos veamos qué podemos hacer será necesario hacerle un análisis de causa raíz podríamos agregar un tema de el FM el RCM o o sabéis sabéis qué más tómalo ya aunque tiene tantas fallas porque hicimos el análisis de su ciclo de vida y nos dimos cuenta que en la curva de la bañera ya está en la etapa de desgaste pero lo lo explicamos lo 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 calculamos y lo entregamos y dijimos ya esto se cambia y renovamos el equipo pero bajo un estudio previo de decir mira se renueva por esta circunstancia no porque el jefe encontró una máquina más barata y le 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 un buen valor y no bajo indicadores bajo eh información técnico económica ya y ahí está eh todo el desarrollo esto también lo vamos a hacer nosotros la descripción de los subsistemas para que ningún elemento vaya a quedar sin un plan de mantenimiento cada uno de esos elementos tiene que ver con una actividad una actividad de mantenimiento levantado en que en un software que el que vamos a usar nosotros ya el software que vamos a trabajar se llama Frank y yo les voy a dar una cuenta para que después de un tiempo ya en unas semanas más en un dos meses más ya nosotros podamos levantar actividades de mantenimiento en este software ok aquí se hace todo el tema de el subsistema la falla funcional los modos de fallo la parte que afectó ese modo de fallo y cuáles son las actividades de mantenimiento ahí está actividades de mantenimiento no voy a doblar estoy girando yo la cabeza es más fácil girar ¿no? subsistema ¿ya? la función la falla funcional los modos de fallo ¿ya? y la actividad de mantenimiento y estas actividades de mantenimiento en este caso que es una publicación no le tienen que le explican pero en su trabajo de título ustedes van a tener que explicar el paso a paso de cada una de esas actividades ¿profesor? dígame si por ejemplo si en la empresa donde uno está no tienen como no sé historial de falla o información digamos más detallada respecto a un equipo ¿cómo se podría hacer un mantenimiento digamos eficaz o efectivo? una buena pregunta porque ahí usted va a tener que sacar toda su parte ingenieril muchas veces hacer benchmarking buscar buscando los viejitos que saben de este equipo del uso de este equipo que no hay datos de falla también hay otras metodologías para elegir el equipo crítico sin la necesidad de tener información cuando veamos esa parte ahí les voy a entregar alguna herramienta para que usted pueda hacer hay varias empresas que compran equipos usados de hecho ahora un amigo está trabajando en un lado y me preguntó que qué podía hacer porque compraron que son para procesar sal y me preguntó cómo hacer un mantenimiento o cómo qué podía empezar a hacer él y le dije a la persona que le compraste tenía un historial de falla y no tenía entonces no sabía por dónde empezar le dije que lo primero que podía hacer era pedir el manual de los equipos y hacer esa mantención preventiva de una pero claro ahí por ejemplo si él quisiera saber cada cuánto no tiene ningún registro de falla a eso me refiero que en la empresa igual usualmente compran equipos que son usados digamos y no sé un historial de falla igual es como no va a haber no va a haber y por lo mismo es la base de tu trabajo que puedes hacer para el futuro ahora hay cosas claras que vaya a tener que hacer probablemente mediante mucha inspección en los primeros meses vas a tener que aplicar inspección hasta decir mira estoy inspeccionando una vez a la semana los filtros y me di cuenta que después de tres meses los filtros ya están construidos ahí te queda un registro que vamos a decir los filtros hay que cambiarlo entonces en diez semanas diez semanas de uso se cambia el filtro por dar un ejemplo obviamente la lubricación pero va a haber un trabajo de mucha inspección a ese a ese equipo y si podemos tener algún instrumento que nos ayude a acercionar algo de eso mejor pero ahí también va el tema de lo mismo que hablábamos de su beneficio y el índice de criticidad no se podría también catalogar los equipos de acuerdo a la prioridad o a la importancia dentro del proceso de si no contamos con medidores incluye el índice de criticidad incluye lo que tú me pides lo que tú me dices porque como dicen los compañeros si no contamos con un historial de falla pero yo sé por ejemplo que si me falla yo trabajo en una empresa de camiones si me falla un camión puedo reemplazarlo por otro camión pero si me falla por ejemplo la bomba de combustible que carga los camiones no tengo cómo reemplazarla aquí en uno de estos vamos a ver otros sistemas o sea otras metodologías incluyendo esta pero por ejemplo acá se habla de la ponderación cuál es el tiempo de trabajo de esta máquina cómo afecta el tiempo de reparación acá el impacto en la producción eso sería un impacto en la producción por ejemplo tu camión es menor a 25% no tiene un impacto pero la bomba tiene más de un 75% entonces ahí esa ponderación afecta que esa bomba te va a quedar un equipo más crítico pero ojo que ahí vamos sacando eso es más que nada para decir cuál es el equipo crítico pero no qué hacer ojo no me dice qué hacer lo que me hablaban sus compañeros qué hacer ahí va va la experiencia va las infecciones y por lo mismo si tengo un equipo que compramos un equipo en desuso lo instalamos empezamos a trabajar tenganlo claro que los primeros seis meses va a ser solamente para tenerlo bajo la lupa ir anotando todo teniendo registro de cada cosita que le pase anotar qué le ocurrió cuál fue el componente que falló cuánto demoró la 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 reparación o sea todo eso ¿ya? eh es importantísimo ¿ya? porque así vas a poder tener una respuesta a futuro si no vas a mantener lo mismo que han hecho siempre ¿ya? por ende ahí quedan los primeros pasos los primeros pasos se dan mediante establecer ahí un parámetro ¿ya? para empezar a mejorar todo esto entonces ahí y todo esto como la memoria es frágil muchachos la idea es que esto vaya planteándose en un software porque así queda para para el futuro ¿no? no solamente para para estos primeros pasos sino que a futuro el quien venga va a decir ah aquí está la orden de trabajo cuando ocurra esta falla bajo la orden de trabajo genero una OT y puedo hacer un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo pero tiene que estar esa información muchachos vamos a tomar un break y después continuamos según lo que nos habíamos indicado ya nos pasamos bastante del tiempo para el primer break así que descansemos vayan a hacer eh sus necesidades tomar su café jugar un cigarro nos vemos nos vemos a las 8 8 20 voy a detener la grabación ya entonces muchachos nosotros como la la gran cantidad de elementos que y y equipos que vamos a tener en un en un proceso productivo eh es ilógico oye espérenme que algo pasó que me llevo como una solicitud de ahí ahora sí como vamos a tener una gran cantidad eh ahora sí vamos a tener una gran cantidad de de equipo tenemos que pensar en en cuál de todos ya va vamos a a a generar nuestro nuestras nuevas metodologías de mantenimiento que sin lugar a duda son metodologías que son son costosas desde el tiempo desde el punto de vista de los tiempos y de los recursos entonces cuando tengamos todo nuestro equipo vamos a tener un paquete que le vamos a llamar los de clase A vamos a tener otro otro paquete con los de clase B y un paquete más grande que va a ser los de clase C nosotros vamos a apuntar a esto a los de alta criticidad y a partir de eso a esto son los que nosotros vamos a proponer metodologías nuevas análisis de análisis técnico para comprar otro equipo análisis económico ¿ya? porque esto vamos a dejar tal y como está ¿no? por ejemplo llegó un equipo nuevo entre paréntesis a a la planta pero ya tiene tiene no sé cinco años de uso en otra planta ahí nosotros ¿qué vamos a hacer? vamos a tener que tener inspecciones vamos a hacerle inspecciones vamos a ver cuánto duran algunos componentes que son los más críticos vamos a buscar probablemente algún manual por ahí ¿no? vamos a a buscar informaciones de todos lados vamos a a llamar a algún amigo o a alguien conocido que haya trabajado con estos tipos de equipos para preguntar más o menos ¿qué es lo que hacen? que finalmente también no hay que inventar la rueda aquí muchachos si nosotros podemos empezar a recopilar información de otros de otras plantas de otra faena de otra empresa que estén utilizando estos equipos no hay ningún problema ¿no? en absoluto ahora el tema el tema es que a estos de clase A que son críticos ¿no? nosotros a ellos vamos a incorporar por ejemplo un mantenimiento centrado en la confiabilidad entonces su trabajo de título va a ser en primera instancia reconocer cuáles son los equipos críticos y posteriormente a uno de ellos usted va a seleccionar para aplicarle el mantenimiento centrado en la confiabilidad ojo que esto puede ser un trabajo de título un tema de trabajo de título ¿no? pero también un tema de trabajo de título puede ser dependiendo de la envergadura llevar a todos los equipos en una metodología de análisis de criticidad ¿no? buscar la la metodología para para poder identificar cuál es la mejor metodología de criticidad que debe usar su empresa y eso se basa en la información que puede tener en la en cómo se maneja la la empresa hay hay trabajos de títulos también que apuntan como a la a una propuesta de implementación de un departamento de mantenimiento en un equipo en una empresa ¿no? y ahí hacen el estudio técnico y económico ¿qué más pueden hacer ahí? no solamente mantenimiento central de la confiabilidad también pueden hacer un un FMEK que llegan hasta acá y aplican tal como el artículo que les dejé no aplican el RCM no siempre es necesario aplicar el RCM ahora tal como les comenté en lo que sí vamos a solicitarles que si ustedes hacen un cualquier tipo de mantenimiento es indispensable que usted genere genere el procedimiento completo con el paso a paso por ende para lo que nos indicaba adelante don Claudio y don Raúl si usted llegó y tiene un equipo usted podría hacer un despiece del equipo y eso lo vamos a ver según la SAE J1739 que habla del sistema luego saca los subsistemas que tiene su equipo posteriormente va describiendo cuáles son los componentes que tiene cada uno de estos subsistemas por ejemplo este subsistema es la unidad hidráulica esta es la unidad motriz esta es la unidad de traslación esta es la unidad eléctrica y a partir de ahí va sacando cuáles son los componentes que tiene este equipo los diferentes componentes pertenecientes a la unidad motriz por ejemplo motor alternador rayadores después nos vamos al motor y del motor segregamos decimos los elementos ¿hasta qué punto llegaría más o menos a esa clasificación? hasta los elementos hasta los elementos los elementos como lo más esencial ojo que va a depender la metodología porque hay otra metodología que la usa que le llaman el ítem mantenible ya llega hasta la pieza ¿ah? ahí ahí va a depender qué metodología usar hay una metodología que vamos a revisar que está asociada a una norma de la empresa petrolera que es muy usada para otras empresas porque es bastante concisa usa una taxonomía muy muy potente ¿ya? y describe el equipo es más desde la planta la el área de la planta los elementos los equipos que están en esa planta después llega hasta la pieza ¿ya? ¿y por qué desarrolla eso? para que ningún ningún elemento se quede sin una actividad de mantenimiento en lo más mínimo por ejemplo usted obtuvo no sé bujía ¿ya? sacó empaquetaduras cilindros ejes de leva correa de transmisión ¿ya? hizo una enumeración pero muy detallada del motor y por lo mismo en este trabajo de título lo que nosotros le vamos a pedir es que más que hacerle el trabajo completo a una empresa o a su empresa de un plan de mantenimiento es que usted pueda demostrar que sabe aplicar una metodología para su jefe su profesor guía le va a decir hasta qué nivel a lo mejor van a tener un profesor guía que le va a decir no, no usted me tiene que hacer el plan de mantenimiento de todo el equipo y usted va a tener que rebatir con su profesor y va a decir pero profe es un equipo gigante no me va a dar el tiempo no porque hay tantos pero ahí el profesor obviamente te va a decir no, hay tantos trabajos de este equipo que hay algunos que lo han hecho y ahí uno va a tener que decir ah profe tiene razón no me va a quedar de otra que hacer el plan de mantenimiento de todo el equipo pero puede saber que sea un equipo más desconocido y también de menos envergadura porque si estamos hablando de un equipo muy muy grande yo le recomiendo oye enfóquense en un sistema en un subsistema de este equipo hágase cargo de todo el plan de mantenimiento de la unidad hidráulica y eso demuestra pero depende mucho su profesor guía depende mucho también los datos que usted va a tener y también qué tan motivado y que con tanto tiempo usted pudo avanzar porque si va a dejar un trabajo de título a última hora y el último mes se va a dedicar a empezar a hacer el levantamiento de las actividades ténganlo por seguro que va a entregar algunas cositas que van a quedar a media y le vamos a decir oye esto como que faltó más desarrollo y todo esto y todo esto que le estoy diciendo lo puede ir subiendo en un fractal en algún software yo le llamo le digo fractal porque es el es el software que tenemos y yo le puedo dar a un usuario y vamos a trabajar con eso pero si alguien me dice profe yo tengo la posibilidad de trabajar con el software que trabaja mi empresa que el MP System el SAP y me dieron la autorización para trabajar con el SAP difícil pero pero ya se la consiguió el Elipse y puedo trabajar con eso no hay ningún problema trabaje con ese software acá como les digo nosotros tenemos el fractal y lo bueno de este fractal que es online lo podemos trabajar no con la necesidad de estar conectado a un servidor le voy a dar una cuenta de usuario y usted va a poder hacer ahí todo lo necesario para trabajar con este desde un celular una tablet un Sunod no hay problema y ahí vamos levantando las actividades de mantenimiento porque aquí te van a dar muchas actividades de mantenimiento y cada una de ellas con un procedimiento pero también con una frecuencia si por ejemplo si usted dijo mira a esta agujía la vamos a cambiar cada seis meses a este filtro lo voy a cambiar cada tres meses o a lo mejor usted dijo este lo voy a hacer cada cuatro meses mucha trabajemos con números múltiplos para que sea de alguna manera cuando tenga que detener el equipo poder hacer más actividades en el mismo periodo estoy hablando de meses normalmente usted va a decir mira van a hacer mantenimiento a cada ciento veinticinco horas las otras van a venir cada doscientos cincuenta horas la otra van a ser a quinienta horas y la otra a mil horas aquí yo tengo ocho actividades en la de quinienta en la de doscientos cincuenta horas tengo catorce actividades pero ojo catorce actividades pero solamente seis son nuevas la otra ocho la otra ocho son las que se van repitiendo se van iterando estas actividades por ende aquí a las quinienta horas eh será un más espera para ellos de esas catorce seis son nuevas y esta tiene veinte de las cuales seis son nuevas porque las otras catorce son las que tenían la de doscientos cincuenta y obviamente que también se repitían en la cento veinticinco y acá tengo veinticinco actividades o sea cinco nuevas ¿no? porque ya son actividades que se van repitiendo la la de ciento veinticinco tengo que hacerla ahí tengo que hacerla ahí tengo que hacerla ahí la de doscientos cincuenta la tengo que hacer ahí y la tengo que hacer ahí la de quinientos se hace ahí o sea cuando el horómetro me diga mil quinienta horas ¿qué tengo que hacer? bueno va a tener que hacer todas las actividades que le dice la de quinientos horas porque ahí están se incluyen las ocho de las ciento veinticinco más las seis de las doscientas cincuenta horas se van iterando entonces ahí buscamos de alguna manera la optimización de los tiempos no me vaya a dejar una actividad no se busca ciento cincuenta horas y usted va a tener que detener el equipo solamente para esas actividades de ciento cincuenta horas es ilógico detener el equipo para hacer un mantenimiento preventivo también me genera una destrucción del negocio también me genera que el equipo lo tengo que sacar y hacerle una actividad de mantenimiento y con todo lo que cuesta sacar un equipo de operación porque los operadores no te van a querer pasar el equipo así de sencillo decir ahí está el equipo haga lo que necesita hacer te la van a pelear te van a decir oye déjame sacarle la última vuelta y usted no es que no necesito el día o ahora porque mi turno ya si no lo voy a tener sin trabajo hay esas peleas constantes constantes que se dan en el día a día en la empresa entonces un lo sé dígame disculpe nosotros el el tema de la carta la vamos a ver o o no está contemplado en su ramo no en este ramo no está contemplado pero sí en ingeniería de mantenimiento creo que se llama esa asignatura que es la que hicimos semestre ahí ah ya vale lo principal es la programación programación exacto ya en donde ahí ven el el PER el C C C C el CPM para darle condiciones de un escenario optimista neutral o pesimista para más o menos poder calcular ahí la ruta crítica de todas maneras en el software que les comento se pueden se tienen que cargar se tienen que cargar los tiempos tanto cada cuánto hay que hacerlo y otro tema no menor cuánto tiempo me dura la actividad porque por ejemplo si yo tengo la de ciento veinticinco horas una una pregunta que va ya de inmediato es la duración duración ¿cuánto dura hacer esta actividad? ¿cuánto tiempo tengo que detener a mi equipo para hacerle esta actividad? hay equipos que tal como me indicó creo que Raúl si yo saco un camión a lo mejor no voy a tener tanto problema de lograr la producción diaria o semanal pero hay otro equipo que si los detengo me detiene todo el proceso entonces aquí igual tengo que siempre optimizar estos tiempos aunque sea me dice que esta esta tarea de 125 horas me lleva dos horas y además necesito una dotación de tres personas yo después voy a llevar la contabilidad también de la HH para poder lograr hacer un buen plan de mantenimiento ahí serían 9 HH en total no 6 6 6 en el fondo estaría ocupando 6 horas exactamente exactamente porque alguien me puede decir profe ponga 6 ya ponemos 6 esto se va a transformar en un 1 no necesariamente porque si meto más gente se empiezan a chocar entre ellos ya empiezan a estorbar empiezan a estorbar oye me toca a mí no y esas horas terminan en 1,8 horas o a 1,6 1,6 por ejemplo pero no gané nada no fue lo más óptimo también es muy interesante esos trabajos de título que se enfoquen en verificar los tiempos los tiempos para las actividades con el fin de optimizarla porque a lo mejor hoy en día ustedes están usando 3 personas y no es lo más óptimo a lo mejor deberían ser 2 personas o a lo mejor podrían ser 8 no lo sé hay que evaluarlo hay que hacer ese estudio ese estudio idealmente lo partimos desde mañana mismo empieza a tener la idea empieza a generar una fichita empieza a poner a prueba su idea y tiene un trabajo de título pero impecable entonces a las 250 horas tengo que volver a detener el equipo pero esta vez ya sé que tengo que hacer esta que va a durar 2 horas o sea esta actividad no me puede durar una hora eso teniendo claro porque tengo que incluir las actividades de las 125 horas entonces este va a ser 5 horas ¿y cuántas personas? 3 también y eso va a ser 15 HA y ahí veo después cuál es el perfil de estas 3 personas son todos ayudantes no son todos gerentes generales tampoco son un técnico sí es un técnico mecánico ya hay un técnico eléctrico también y hay un lubricador ya perfecto y cuál es el costo de HH de cada uno de ellos bueno veo el costo del HH para que mi proyecto tenga un valor que me diga mira mi plan de mantenimiento cuesta esto porque solamente en un suma no voy a gastar esto aquí ojo que aquí no he puesto por ejemplo lo que vamos a hacer a las 125 horas pero imaginémonos que van a haber algún repuesto o algún insumo ahí no no se ha considerado aún los insumos los repuestos exactamente que también que también es importante programarlo antes de realizar el totalmente totalmente como yo sé que voy a tener 5 horas si lo puede largar a 5 horas si no cuenta con con uno ring o vamos a tener que ir a desvestir un santo para vestir otro entonces y que pasa mucho en la industria porque finalmente ya nos toca el de 125 vamos al al español oye necesito esta este insumo no lo tengo y para tenerlo no me llega hoy día y eso que estoy pensando en un mantenimiento preventivo imagínense en un mantenimiento correctivo que es peor estamos de urgencia y vamos y no está y el equipo está detenido por último aquí decimos esta tarea no se hizo y la dejamos en rojo y sale el equipo en 25 horas más cuando llegue el componente hará el cambio pero cuando el equipo se detuvo por una falla y no lo tengo en bodega eso sí que es pérdida de dinero porque tengo un equipo detenido sin sin siquiera poder intervenirlo porque ya sé que los repuestos no los tengo entonces es más trágico pero son cosas que pasan y esas cosas hacen de su su trabajo de título la problemática si usted tiene esa información bueno anótela ya tiene la problemática cuántas veces han quedado sin repuesto cuántas veces en el año han quedado sin repuesto cuántas veces ha extendido las horas de mantenimiento preventivo cuántas veces el equipo ha fallado todo eso se va alimentando para desarrollar tu plan de mantenimiento para poder defender es decir esta es la causa principal de por qué estoy haciendo el mantenimiento en este equipo y a lo mejor va a tener más referencia para apoyarse y va a decir ¿sabes qué? no voy a hacer la jerarquización porque ya con toda esta información de mi problemática tengo claro que este es mi equipo crítico por este y por esta razón y nos vamos a dar cuenta que lo mismo que está acá es lo que usted está diciendo solamente que acá te da una guía para poder desarrollarlo y poder presentarlo de mejor manera y decirle a los profesores mire todo esto que yo planteé como problemática después cuando lo llevé a la jerarquización me di cuenta que sí era un equipo crítico porque la consecuencia y la frecuencia de falla era muy alta entonces profesores aquí está en el capítulo 1 de mi trabajo está lo que yo les quiero presentar de defender por qué decidí hacer este equipo y en el capítulo 1 en un trabajo de título también va a estar el contexto operacional ¿dónde se mueve su equipo? ¿dónde están? ¿cuál es la cultura organizacional? ¿cuál es la estructura organizacional que tiene su empresa? ¿la estrategia organizacional? ¿la misión? ¿cómo son los turnos? ¿dónde está el equipo? ojo que profe dígame pensando bueno yo estoy trabajando pero pensando en mis compañeros que no están trabajando y que deben estar pensando chuta ¿cómo lo hago yo? si no estoy trabajando no pertenezco a una empresa ¿cómo no hablaré yo para el examen de título? como les dije los profesores muchas veces entregamos temas y en otras ocasiones los mismos estudiantes que usted me comenta que no tienen trabajo ¿ya? se empiezan a rebuscar ahí con algún amigo algún familiar algún colega algún conocido algún otro compañero a lo mejor usted Raúl que tiene su empresa no se da cuenta pero tiene cinco posibles temas de trabajo de título y por ende dice muchachos ¿sabes que aquí yo tengo un tema que hay que hacer la evaluación técnico-económica para la implementación de un nuevo sistema de monitoreo continuo? ¿ah? aquí tengo un tema para hacer capital gestión del capital humano tengo un problema asociado a a los repuestos ¿ah? que tiene otro tengo un problema de de que quiero generar planes de mantenimiento a estos cinco equipos pero no tengo el tiempo o sea sus compañeros bienvenidos sean ahora tiene esa información se maneja hay que hacerle la otra parte pero ahí te va a tener que ayudar ¿ya? el profesor guía que ahí te va a decir mira esos dos temas o sea de esos cinco temas que tú me estás proponiendo Raúl creo que cuatro son para un trabajo de título ese que me dijiste de los primeros que era un estudio técnico económico eso es más como para un gest para una persona que esté estudiando gestión industrial o administración de empresas se va se va mucho de nuestra línea ah ya o sea usted tiene cuatro temas igual son varios y así puede pasar así puede pasar y pasa si como dice usted no todos son afortunados de estar trabajando ¿ah? pero tanto los compañeros que están trabajando siempre tienen algún una problemática que solucionar en la empresa recuerde que siempre el recurso es escaso en una empresa entonces bienvenido sea alguien que va a hacer esto gratis y la empresa dice obvio venga para acá si si está pensando nos ayudamos los dos claro y salimos los dos ganando ¿ah? y es claro es claro si y que han contratado después y que todos ganan si como te decía en esta empresa CBU pues yo me llevé a los muchachos la empresa les va a dar les va a hacer como una especie de contrato para tener un costo de movilización y alimento que no siempre en la empresa los dan así que por eso seguí con este convenio con la empresa porque no no todas las ah tengo otro alumno también en la maestranza de 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 la maestranza de carros de bomberos de Viña del Mar ahí tengo ex alumno hay lo otro porque siempre yo cuando empiezan estos periodos yo le escribo a mis ex alumnos tanto por Facebook por LinkedIn yo siempre estoy subiendo ofertas laborales y cosas como el estilo y ahí le digo muchachos algún tema por ahí y siempre tengo a mi a mi ex alumno más regalones y les pregunto oye algún temita que tengo dos alumnos que no tienen tema no se preocupen profe aquí está así que por tema no no van a quedar y también hay profesores que se ponen creativos y por ejemplo Roberto Leiva ofreció temas para ser asociados a lo que es la mantención de electromovilidad y dos chiquillos de mi de mi modalidad dijeron ya los tomo así que y y ya estoy yo y están todos los otros profes que que vienen ahora más de especialidad así que siempre hay temas entonces como les comentaba a hay el contexto operacional el contexto operacional es muy importante porque me da la globalización de poder sentar las bases donde está mi equipo ¿por qué? porque alguien me puede decir don Raúl me dice profe me mi empresa compró una extrusora y esta extrusora en la modelo TH492 don Claudio me dice profe no sabe nada mi empresa se compró la extrusora TH492 yo le voy a preguntar oye ¿trabajas en la misma empresa? no ya son dos organizaciones diferentes ya te hace un contexto operacional diferente ¿dónde está ubicada esta? no está mi empresa yo soy de Santiago la tengo ahí como a recordar mi comuna en 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 el en el parque industrial de en en el parque no esta la tenemos aquí en la costa con todo lo que conlleva tener equipos cercanos de la costa en un ambiente salino ¿ah? eh pero una ventaja que estoy más cerca de del del puerto ¿ah? en cambio acá estoy más alejado del puerto sobre todo cuando necesito repuestos más críticos que tienen que venir viajando y todo eso te dan contextos diferentes es como profe yo tengo me quiero hacer cargo del del de un plan de mantenimiento del 797 de Caterpillar y llega otro compañero profe ya tengo me conseguí todos los datos del 797 de Caterpillar ¿qué hacemos? los dos tienen el mismo tema si tienen de alguna manera el mismo equipo pero no es el mismo tema no son las mismas problemáticas en una empresa la problemática está más asociada a la falta de capacitación por ende muchas fallas se deben más que nada a que por mala operación por mal mantenimiento y acá son más maduros pero es un terreno más duro más un clima más extremo entonces las fallas se dan más que nada por ese clima extremo más que la falta de competencias laborales que tiene su gente entonces son dos situaciones extremadamente diferentes y generan finalmente planes de mantenimiento totalmente diferentes porque el plan general el básico va a ser el mismo porque los dos vienen con el mismo manual de mantenimiento si es el mismo equipo tienen los mismos manuales solamente que las actividades que nosotros vamos a crear que van a ser nuevas van a estar asociadas a ese contexto operacional probablemente no a todos le queda claro de inmediato pero aquí tengo todo un par de semanas para hacer entender eso es hacer todo el barrido del RRSM y ahí vamos a quedar mucho más claro de esa importación me voy a acordar de esta primera clase cuando estemos ahí les dice perdón la primera vez que nos juntamos y dijimos de la TH 492 creo que se me va a olvidar pero me voy a acordar que era la extrusora del ejemplo punto 5 introducción a la gestión de personas asociado al análisis de puestos de trabajo lo que son las organizaciones el clima laboral la cultura organizacional para dar paso a los subsistemas de recursos humanos análisis de puestos de trabajo trabajo de título aquí tengo en esa empresa de buses analizando los puestos de trabajo cuál es la finalidad de analizar los puestos de trabajo apunta a mejorar los procesos de reclutamiento y selección de personal qué mejor así la empresa gana mis alumnos quedan con trabajo de título y todos felices y así sería el porcentaje la parte teórica y la parte práctica 50% cada uno José dígame yo creo que el punto que vimos anterior el reclutamiento el análisis de los puestos de trabajo yo creo que es un problema bastante común que se da hoy en día en la empresa porque por ejemplo yo en la empresa que trabajo son camiones de la basura y la flota ha crecido pero mucho profe mucho mucho pero los puestos de trabajo siguen siendo los mismos y estamos saturados con trabajo y no nos dan los tiempos para realizar las mantenciones como corresponden por lo mismo también no actualizan los specs de repuesto siempre están faltando y es un problema para mí que yo trabajo de noche no tengo dónde ir a comprar repuesto por un tecalán por un acople rápido para un circuito de aire tengo que dejar un camión fuera de servicio o empezar como hizo usted por desvestir un santo para vestir otro totalmente y es porque no contamos con el personal suficiente en el día exacto porque no tienen el personal que no los saque solamente de apagar incendios están todo el día apagando incendios más que generando propuestas de mejora entonces eso es lo que pasa eso es básicamente lo que está pasando estamos reaccionando pero no 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 estamos anticipando a los exactos posibles problemas y claro yo puedo como dice usted es una problemática y la puedo plantear pero me gustaría que sí se lleve a cabo pero no no va a depender de uno en realidad porque contratar personal involucra inversión ahí es donde quizá en algún momento Raúl yo te voy a me voy a comunicar contigo y decir oye Raúl es que tengo alumnos de alumnos que no tienen temas de trabajo de títulos porque los expertinos todos encontraron algún temita trabajemos en conjunto y así los chiquillos del de uno tienen temas de trabajo de títulos que también tienen necesidades entonces ellos felices porque una empresa le abre las puertas y no sea un trabajo de oficina donde solamente inventen no no hay que llevarlo ahí al terreno los chiquillos claro ahora vamos yo no tendría problemas vamos a ver la prioridad de la gerencia si están dispuestos a aparte que no les va a traer el costo no hay beneficio claro hay muchas opciones ahí solamente que hay que tocar las puertas precisas no más exacto en qué parte trabajas tú en el salto en viña en Cosimar los camiones de la basura de Cosimar ah bueno no hay mucho mucho que hacer otro problema que se nos está dando bastante es que ya ya no estamos trabajando solo con una marca de camiones porque ahora ya tenemos una gama de marca que también a la larga es un problema si antes trabajábamos con puros camiones Mercedes nos abocábamos a un puro proveedor que era la Kaufman y teníamos todos los repuestos en una pura sucursal pero ahora tenemos Mercedes tenemos Volkswagen tenemos Ford tenemos Mitsubishi ahora llegó un cabello en Volvo uno solo eso significa que la bodega va a tener que tener otros tipos de repuestos para Volvo y no hay repuestos para Volvo son decisiones que se toman a la rápida porque encontraron de repente una buena oferta la hicimos aquí con el negocio pero solamente como se dice vieron la punta del iceberg fue el costo de inversión pero no analizaron los costos de repuesto los costos de mantención los costos de no producción de confiabilidad etcétera etcétera y ah la hicimos bien claro cubrieron una parte pero el problema que conlleva todo eso no lo vieron yo estoy seguro que no lo vieron totalmente llego entonces retomando esto la parte práctica la va a desarrollar ahí el profesor Vázquez el profesor Vázquez también es magíster en gestión de activo y mantenimiento él tiene la la virtud de haber trabajado en por ejemplo en algunos procesos de auditoría y él les va a contar cuando se se hacen casos exitosos pero también casos no exitosos que finalmente yo siempre lo digo esos casos los no exitosos o los casos de fracaso enseñan más que los casos exitosos entonces ese va a haber un tema obviamente va a desarrollar más temáticas pero la primera temática que va a conllevar el trabajo va a ser el trabajo de de auditorías de mantenimiento que es otro tema un buen tema de trabajo de título por ejemplo para don Raúl ahí como no saben todavía qué están haciendo partamos por una auditoría para decir ya cuáles son los límites dónde estamos parados cuáles serían los siguientes pasos de desarrollar porque si ya generamos un plan de mantenimiento si no hay una base va a quedar en un bonito trabajo guardado bajo siete llaves y sería entonces una auditoría te guía más o menos dónde nosotros estamos fallando que quizás puede ser un fallo más arriba en la gerencia ya al decirme que esa toma de decisiones que han hecho me llama la atención ya uno dice ah por acá debe estar el problema pero eso que lo diga la auditoría aquí están las semanas donde vamos a tener los certámenes yo tenía preparado una 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 calendarización igual me gusta ser ordenadito con eso y lo voy a buscar que esa parte me gusta hacerlo pero soy desordenado donde lo dejo pero no me voy a encontrar y aquí lo tengo voy a presentarlo a continuación tengo solamente la parte de de la cátedra la parte de de la práctica el práctico ahí lo va a ver mi colega pero aquí yo me imagino que este es el típico cuadradito que lo han presentado otros profesores con los calendarios al lado estipulando ahí la fecha de inicio hoy día treinta de septiembre recuerde que usted va a tener la clase de práctica los días jueves y ahí tengo algunos algunos puntos que tratar con ustedes porque tengo mis 16 semanas de clase aquí difícilmente uno va a pasar materia eso es para cerrar entonces el certamen va a ser acá y voy a entregar las notas entonces si nos damos cuenta la semana octava hay un feriado la semana sexta hay otro feriado y los jueves está más limpio entonces quizá en alguna ocasión yo le voy a pedir al profesor de la parte práctica que me dé un día jueves si es que me faltan días porque no voy a alcanzar a pasar todo lo que quiero pasar y no es la idea y más que nada no es por pasar la materia sino que para que usted se puede ir con toda la información sobre todo rcm hasta yo llegando al rcm estamos en peque y un poquito de gestión de personas de trabajo para que se vea con la idea de lo que puede hacer un trabajo de título en esa parte entonces a partir de eso veo que yo había dicho que el certamen iba a ser la semana 8 pero es feriado pero ahí le voy a decir al profesor que podamos hacer el certamen acá entonces no pierdo esa semana entonces ya más no voy a perder ese lunes entre paréntesis porque como es feriado voy a tirar el certamen para ese día entonces ahí ya recuperé de alguna manera un lunes no va a ser tanta pérdida y este 11 este 11 de octubre vamos a buscar ahí como lo puedo recuperar pero se puede pero se puede eso no importa profesor consulta dígame si que yo trabajo en turno 7x7 y estoy viendo la fecha de los exámenes y me calzaría solamente el 4 de noviembre el último examen de diciembre no alcanzo y tampoco el 11 de octubre puedo hacerlo en otra fecha o también como esto lo estoy haciendo en el residencial a lo mejor te puedes sumar al residencial lo hago los días no sé con esos muchachos tengo el certamen creo que creo que el 17 creo que el 17 igual tengo esa información te la puedo hacer llegar y no pero hay cero cero problema cero problema ojo que que los certámenes eh los certámenes tienen que tener claro que va a haber una parte muy pequeña muy pequeña que va a ser de forma individual por ejemplo este primer certamen un 30% va a ser un trabajo individual y el otro 70% va a ser un trabajo grupal para para porque la gestión de mantenimiento tiene que ser de forma un trabajo grupal no va a ser individual tenganlo más que claro entonces tengo que empujarlo para eso pero hay una parte de conocimiento pequeñito y por eso le doy tan poco valor a lo mejor va a ser menos y el segundo certamen claramente creo que va a ser el 100% grupal ok entonces de esa manera podemos tener claro que el trabajo que se va a hacer en esta asignatura va a ser un trabajo más grupal que individualizado vamos a abrir el la primera presentación vamos a que se llama introducción a la gestión de activo y y comparto esta aquí muchachos primer día de clase tampoco lo quiero los quiero agobiar pero así igual gano unos minutos más entonces vamos a dar el primer puntapié de lo que es gestión de activos y luego por ser el primer día les doy libertad de todas maneras el trabajo que va a hacer usted el día el día jueves tiene que ver con lo que está al final de esta PPT al final de esta PPT me voy a ir al final está todo este tema de los procesos de auditoría esto lo va a ver el profesor de la parte práctica para trabajar con un proceso de auditoría con el fin de tomar decisiones primero tenemos que saber por qué vamos a hacer esta auditoría cuál es el objetivo de esta auditoría de mantenimiento luego buscamos cuáles son los factores a auditar yo por ejemplo tengo un proyecto que es se llama la caracterización de los trabajadores de empresas contratistas en el sector minero en Chile en donde lo primero que hicimos es buscar el objetivo luego buscamos los factores o las dimensiones en donde estamos encuestando a casi 400 trabajadores con diferentes dimensiones y empezamos a ejecutar esta encuesta ahora que ya tengo datos me queda como el 6% para encuestar y termino esa parte después viene el procesamiento de esos datos y el análisis final de esos datos o sea una encuesta tiene el mismo concepto tiene la misma metodología de trabajo esto no es nada nuevo pero con esto cada eslabón cada eslabón está unido por ende si este primer eslabón está errado todo esto todo esto para abajo va a estar totalmente malo cualquier eslabón que se corte que no sea buen un buen desarrollo va a tener esta esta torre se va a derrumbar pero hay que partir muy bien con lo que yo quiero determinar como objetivo y ojo no es diferente esto que le estoy diciendo para hacer una encuesta o para hacer su trabajo de título ahí el objetivo tiene que ser muy claro que quiere lograr con su trabajo de título lleve esta auditoría y este proceso también a su trabajo de título así va a ser va a ser un objetivo general objetivo específico luego va a describir la problemática va a empezar a ejecutar su desarrollo va a analizar los datos y va a entregar propuestas de solución aquí una toma de decisiones usted va a entregar una propuesta de solución entonces el 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 quehacer la metodología es la misma son similares no va a haber una gran diferenciación en estos trabajos y ahí tiene diferentes tipos de auditoría cualitativa semi-cuantitativa aquí vamos a hacer una serie de explicaciones el profesor cómo puede aplicar esta encuesta cómo las puede llevar a algo más fácil de observar porque cuando presenta esto no hay mucho donde ver donde analizar sino que esto se centra de inmediato algo visible este diagrama radial algunos le llaman el diagrama de la garaña pero este diagrama radial fácilmente es fácil de identificar ah mira dónde estoy más bajo cuáles son mis puntos más débiles esto mediante encuestas y auditorías que se van a hacer al interior de la empresa diferentes insisto diferentes tipos de auditoría va a depender de lo que queremos entonces si nosotros tenemos claro qué queremos voy a saber qué tipo de auditoría voy a poder aplicar entonces como como proceso tenemos que detener algunas definiciones voy a hacer un paso rápido de lo que vamos a ver en estas primeras clases vamos a ver cuáles son los recursos según su naturaleza su capital el trabajo las diferentes clasificaciones de los recursos físicos humanos financieros mercadológicos administrativos para eso vamos a decir mira estos son los activos estas son las capacidades los activos son los bienes que tiene la empresa las capacidades es el conocimiento el aprendizaje cómo hacemos de que estos dos conversen en esta sinergia vamos a identificar todos los tipos de activos esta sinergia se llama gestión de activos tengo que tener claro qué son los activos y también asocian las capacidades este mix nos va a poder entregar un marco de desarrollo para cualquier trabajo de título que quisiéramos hacer asociado a la gestión vamos a hablar de la ISO 55001 cómo se describe cuál es su estructura cómo se ha implementado estos procesos en algunas empresas para poder llevar a cabo el proceso de ISO 55001 cómo es el requisito asociado al liderazgo que está que asocia a la alta dirección a la gerencia cómo se hace el tema de la planificación el apoyo ahí agrego también una ISO que asocia a la gestión de registro o también llamada a la gestión documental que también en muchas empresas es muy necesario porque son muy desordenados y esta la implementación de esa ISO ordena un poquito el panorama ahí y por qué hago tanta incluyo tantos temas porque ahí usted saque alguna idea cómo está mi empresa y dónde puedo apuntar para apoyar y mejorar este proceso tal como hablábamos delante a lo mejor don Claudio o don Raúl tienen tema ahí y no los van a poder abordar todos ellos y por lo mismo si es que hay compañeros de ellos que no tienen tema bienvenido sea y si tengo que hay cinco o diez alumnos con la misma empresa no es un problema ojo es más yo estoy guiando a cinco alumnos y los cinco alumnos van a ser de la misma empresa no hay un problema porque son temas diferentes y por lo mismo con suerte van a haber una o dos páginas presentando a la empresa no voy a tener diez páginas de presentación de la empresa porque tendría diez por cinco alumnos lo mismo lo mismo lo mismo no los profesores dicen oye que esto ya me leí dos trabajos tuyo y el primer capítulo es lo mismo no tiene que apuntar hacia allá un trabajo tiene que ser aporte en esos capítulos en esos primeros capítulos entonces vamos a ver la operación para que se vea que la ISO cincuenta y cinco mil uno no es solamente de mantenimiento sino que es de gestión de activos y para gestionar un activo tengo que tener una parte operacional muy potente y bien ordenada y no solamente la empresa sino que también las actividades que la empresa subcontrata recuerde que hace unos quince veinte años atrás hubo en Chile y en el mundo un proceso de externalizar muchas actividades todo tenía que hacer una empresa externa no me metía en problemas si es que pasaba un accidente respondía a la empresa que contrataba salió una ley creo que fue en el dos mil ocho si mal no recuerdo una ley de subcontratación en donde apuntó a que la mandante era una responsablemente solidaria frente a algún accidente y ahora muchas empresas están generando lo inverso eh internalizando muchas actividades sobre todo actividades de mantenimiento la mejora vamos a ver un poquito de esto yo lo paso rápido en todo caso porque es un tema más de lectura y que usted pero aquí ya aplicamos una revisión de las normativas que hay vigente y que se están usando por ejemplo eh en esta en este pliego normativo para la empresa eléctrica y apunta a la utilización de la ISO cincuenta y cinco mil de la ISO cincuenta y cinco mil uno y la ISO cincuenta y cinco mil dos y todas ellas del dos mil catorce ¿está? eh y con eso vamos a tratar de de abrir el la temática asociado a lo que es un proceso de gestión de activos para tener claro qué son las políticas qué es un plan estratégico cómo se va desarrollando ¿ah? desde lo estratégico lo táctico lo operativo ¿ah? cuáles son los instrumentos la documentación necesaria para cada uno de ellos ¿eh? cómo levantamos objetivos e indicadores de gestión de activos y con eso la próxima semana ya daríamos de alguna forma ¿no? este 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 avance para ir a lo lo antes posible a los indicadores eh a lo que es también eh indicadores de mantenimiento lo que son eh la jerarquización que son temas eh que están el mismo nivel de lo que vamos a ver acá pero eh son son más efectivos para lo que va a usar como trabajo de título aquí tengo claro que no muchos van a llegar a implementar una gestión de activos en la empresa ¿ah? y eso lo tengo muy claro es más factible que usted vaya a implementar o va a proponer un plan de mantenimiento ya a su equipo ¿no? entonces eh eso quería mostrarle como primera primera clase eh y eh lo otro les voy a ir subiendo material a esa parte de que le dije del aula ¿no? yo acá les subo aquí justamente en la unidad en la unidad uno ¿no? ahí yo les voy subiendo material ya de como complementario eh aquí van a estar el acceso directo a a las presentaciones que vamos a estar viendo durante este este primer primera etapa de del de la asignatura y y si se da cuenta el primer certamen eh nos queda como dos semanas dos meses todavía para el primer certamen pero el segundo certamen viene casi seguido del del segundo por el tema de de tiempo que le mostré anteriormente pero eh vamos a hacer un buen curso un buen desarrollo ¿ya? eh creo creo no equivocarme de que aquí por lo menos varios van a salir con el bichito de de empezar a plantear y a tener una idea de su trabajo de título y y que me lo vayan planteando ya en en clase ideal ¿ya? si alguno de ustedes en la próxima sesión ya le dio vuelta a a su idea me la expone sin problema eh en la próxima sesión y le damos una vuelta ahí como nos podemos ayudar no significa que yo voy a ser su profesor en guía después usted va a tener que seleccionar profesores se le va a asignar un profesor pero aquí estamos todos para ayudar para que todos salgan eh dígame Franz eh respecto a eso prefiero decirlo cuando están todos yo tenía una idea eh la empresa que trabaja mi tío era súper intendente y es relativamente una empresa nueva que se dedica a importar y exportar cosas desde yacera Isla Pascua a través de un uso marítimo entonces el buque es el pilar fundamental de la empresa genera falla y a veces tiene parada y por lo mismo se le retrasan los viajes yo le había propuesto al profe Arangui el semestre pasado o antes pasado no recuerdo cuál pero le había propuesto el tema de hacer un manual de mantenimiento y él me dijo que no era necesario o sea no que no era necesario sino que era como para una ingeniería en ejecución no para nosotros probablemente tal lo que sí se puede hacer es que recién contrataba un ingeniero de mantenimiento y tiene muchos déficits de por ejemplo de los tipos de controles que hacen en las fallas lo hacen en papel pero no tienen digitalizado está como muy nuevo en ese ámbito entonces ahí podrían haber varios tipos de tesis que se podrían sacar podría yo ir un día y plantear varios temas y tal vez a algunos de los chicos les sirve podría tomarlo totalmente y ojo Andrés de repente es muy cortante para decir un no y hay que buscar otras salidas yo creo que si tú les pones Andrés mire este manual va con un tema asociado a la implementación del análisis de las datas de las fallas porque lo voy a tomar también con una estrategia asociada a a calcular la confiabilidad mediante Wavemull eso fue lo que él dijo que la idea era meter algo más como confiabilidad tipo de indicador y todo pero claro como veíamos como dos meses segundo semestre sino que algo fue no teníamos tantos ramos como los que vamos a tener ahora entonces tal vez por ahí perfeccionar la idea y todo y todo el tema y yo sé que deben haber muchos más temas ahí porque hay muchas falencias más que falencias una empresa nueva lleva dos años tres años se entiende pero apunta para más de hecho ya quieren comprar un segundo buque entonces normal no va el tema de de que eso mismo que tú estás planteando saber cuál es la rotación de los repuestos críticos cuál es la demanda de los repuestos críticos para lo que hablábamos delante no llegar a una falla y no tener el equipo el repuesto en bodega efectivamente por ejemplo él me comentaba que el operador de máquinas que tiene ahora le saca la vuelta en llegar a la isla de Valparaíso ya 11 días pero el que tenía antes lo hacía 9 por ver o conocimiento de los equipos entonces ahí también se puede indagar en evitar las fallas yo le preguntaba el historial de fallas hace tiempo atrás y estaba muy al lote por así decirlo entonces hay harto que se puede hacer no totalmente pues ahí yo podría traer la idea y si usted me pudiera ayudar a hacerlo más profesional cosa de poder plantear bien la idea y a medida que vamos avanzando en las clases en las siguientes clases ir dejando tanto el ejemplo que tú me estás dando Fran también los ejemplos de Raúl para usarlo como banderita de lucha y decir mira aquí pueden hacer esto por aquí se pueden ir por acá la parte de la confiabilidad apuntémosla para acá ¿qué datos necesitamos de confiabilidad? claro y lo bueno es que la oficina queda en plasilla entonces tampoco está tan lejos ya ¿se entiende? no tiene problema en que por ejemplo si alumnos quieren ir se pueden subir al buque porque cuando está en puerto no hay problema en ese sentido así que como le digo y aparte la ayuda es mutua es gratis entonces por ese sentido se ganan las dos partes totalmente mire muchachos aquí inmediatamente Víctor dame dos segundos dame dos segundos mira acá yo tengo una un Excel con una macro bastante sencilla ustedes van a desarrollar una cosa más potente que esta pero como para tener una idea aquí nosotros vamos a ir generando los tiempos operativos del equipo y los tiempos fuera de servicio y voy anotando toda esta información voy anotando cuando falla puedo anotar el modo el modo de fallo fracturas de rodamiento filtraciones a la carcasa diferentes temas y así voy desarrollando una serie de data yo puedo generar mucha data acá ¿esas macro profilas vamos a hacer en este ramo? se las voy a pasar se las voy a pasar pero en confiabilidad 1 van a ser ustedes unas macros parecidas ¿ya? entonces con esta información ¿ya? ustedes después se van acá a medir la confiabilidad pinchan confiabilidad y le entregan la curva de confiabilidad y aquí en vez de 100 usted dice mira yo quiero preguntar ¿qué pasa si yo hago una mano la pregunto por la confiabilidad a las 50 horas pongo 50 me dice que la confiabilidad a las 50 horas es un 99% ¿cuál es la confiabilidad a las 200 horas? porque no sé el manual que dice Fran que tenía el equipo decía que la actividad de mantenimiento se tenía que hacer a las 200 horas ¿qué pasa a las 200 horas? tengo un 0,12% de probabilidad de que el equipo esté operativo o sea desde ya tengo que decir oye esa frecuencia que me entrega ese manual no es válida para este contexto operacional eso es lo bueno de también estar metiendo todo lo que es confiabilidad te da una una un espaldarazo para decir oye yo voy a tomar esta decisión pero sentado en esta base de datos en esta estadística ahí tengo la confiabilidad por ejemplo la mantenibilidad aquí me dice cuál es la probabilidad de que una falla pueda ser reparada en 8 horas por ejemplo cuál es la probabilidad de que una falla la pueda reparar en 3 horas un 4% muy bajo cuál es la probabilidad de que yo repare una falla en 10 horas un 99,93% pero este un equipo para qué equipo para el equipo que yo subí información acá por ejemplo si yo tuviese una flota de camiones bueno subo para el camión 1 para el camión 2 para el camión 3 para el camión 4 y le llevo ese seguimiento de la vida de la distribución de vida de mi equipo a cada uno de ellos y ahí vamos a hablar después qué pasa con ese beta ese beta me dicen qué parte de la curva de la bañera está mi equipo entonces ahí los voy a ir empujando para decir mira toda esta información que tú tienes llena con esta información por mientras después igual van a tener tiene algunos errores y obviamente la idea que ustedes desarrollen un trabajo más potente en ingeniería de confiabilidad yo con unos alumnos el año pasado desarrollamos una idea también de software que tenía la capacidad para ir poniendo sistemas en serio en paralelo y me entregaba la disponibilidad del sistema y ahí los muchachos se ganaron un premio nacido como la mejor idea del 2020 eran alumnos tíos ganaron una una lujita eso muchachos